Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de María Santísima y con una gran confianza en el amor de Dios, damos inicio a esta serie de predicaciones con un tema, por supuesto, único para esta época del año. Queremos poner nuestra mirada en Jesucristo. Y esta serie de enseñanzas va a apoyarse sobre algunos textos del Nuevo Testamento. Quienes seguimos la liturgia de las horas, estamos acostumbrados a que siempre en vísperas hay un cántico tomado del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los días lunes, hay un texto que es de la Carta a los Efesios, en el capítulo primero. Los días martes y los días jueves, tenemos, y los días viernes también, tenemos textos del Apocalipsis. Los días miércoles, tenemos un texto de la Carta a los Colosenses. Los días sábados, tenemos un texto de la Carta a los Filipenses, en el capítulo segundo. Y el domingo nuevamente, el Apocalipsis. Estos textos, tomados todos de la Biblia, todos del Nuevo Testamento, nos ayudan, como iglesia, no solamente a tener una sola voz con los creyentes de otras partes del mundo, sino a tener una misma voz con los creyentes de todos los tiempos. Porque estos cánticos, estas alabanzas, precisamente por estar en la Sagrada Escritura, sabemos que tienen miles de años, y que al unirnos a esas voces, nos estamos uniendo a la fe que profesaron los apóstoles mismos. Así que, nuestra intención en esta ocasión es darle una mirada a Jesucristo a través de ese lente particular. El lente que nos presentan algunos cánticos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles vamos a tomar y cuál es el orden de estas predicaciones? En esta primera enseñanza, nos vamos a detener en el cántico de la Carta a los Filipenses, que tal vez es de los más conocidos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Así empieza la traducción, que es más común en la liturgia de las horas. En la segunda predicación del día de hoy, vamos a tomar el texto de la Carta a los Efesios, el del capítulo primero, que empieza diciendo, Bendito sea el Señor. Es una bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son las palabras con las que empieza este texto de Efesios. Esas son las dos predicaciones del día de hoy. El día de mañana tenemos, en la primera parte, la Santa Misa. Tenemos Eucaristía. Vamos a... Esto es importante tenerlo presente. Vamos a empezar la sesión de mañana en la Iglesia. Tenemos ahí la Eucaristía. La Eucaristía celebramos junto con los demás fieles. Y después, por favor, ustedes han conservado sus boletas, sus recibos. Después, entonces, ingresamos a este salón. Y tenemos, después de la Eucaristía, una predicación especial. Que va a ser sobre la Carta a los Colosenses. El texto de San Pablo a los Colosenses. Es decir, el cántico que la liturgia de las horas nos tiene para los días miércoles. Entonces, fíjate, hoy tenemos Filipenses y Efesios. Y mañana tenemos, primero, la Eucaristía, la Santa Misa. Y después, Colosenses. El día miércoles, lo vamos a dedicar a dos cánticos evangélicos. Que están siempre en nuestra liturgia. Es decir, el cántico de Zacarías. Que está para la oración de la mañana. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y luego, culminaremos, siempre, bajo la mirada de María Santísima. Culminaremos la quinta y última conferencia. Con una reflexión sobre el Magnificat. Se llama así este cántico. Que tenemos siempre en las vísperas. Porque la primera palabra de ese cántico en latín es precisamente Magnificat. Magnificat anima mea dominum. Dice la traducción en latín. Nosotros solemos traducir, y es lo que está en la liturgia de las horas. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, estos cánticos del Nuevo Testamento son los que van a guiar nuestra reflexión. Queriendo encontrar la persona de Cristo. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Se trata de una lectura cristológica de algunos cánticos del Nuevo Testamento. Por última vez, repito el orden. Los veo muy acuciosos, tomando sus apuntes. Cosa que me hace feliz. Porque el Espíritu Santo siempre susurra. Siempre nos da, le da a cada uno ese toque personal. Y puedo asegurarte que, de todos los que estamos aquí, no hay dos apuntes que sean exactamente iguales. El Señor quiere que tú recibas ese mensaje especial. El que es para ti. Entonces, es una lectura cristológica. Quiero también comentar que se trata de una lectura al estilo o a la manera de la llamada lexio divina. Es decir, haremos algunas referencias, algunos comentarios de tipo bíblico, de tipo lingüístico. Una que otra palabra merece un comentario en su original, es decir, en la lengua griega. Pero nuestro estudio no es un estudio propiamente exegético ni científico. Se trata más bien de una meditación. Se trata más bien de un ejercicio de contemplación. Entonces, primera anotación es una lectura cristológica. Segunda anotación es una lectura meditativa, cristológica meditativa. La tercera anotación que quisiera hacer es que, en este ejercicio, lo primero que nos interesa no son las consecuencias o aplicaciones de tipo moral. Son importantes, pero no son las que nos interesan, en primer lugar. Puedo decirles que el principal énfasis es responder a esta pregunta. De acuerdo con los cánticos que tenemos del Nuevo Testamento, ¿cómo miraban aquellos cristianos a Jesucristo? Es decir, a partir de esos cánticos, tratamos de responder a esta pregunta. ¿Quién era Jesucristo para ellos? ¿Quién era? Porque nosotros queremos conectar con la experiencia de fe que ellos vivieron. Y queremos que esa experiencia viva, gozosa, sea también nuestra experiencia. Así que ese es el propósito, lectura cristológica, lectura meditativa, y nos atrevemos a decir lectura contemplativa. Nuestro primer énfasis no es, repito, en el orden de la aplicación moral, sino es en el orden de responder a una pregunta. ¿Quién era Jesucristo? Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, si pudiéramos saludar a uno de esos hermanos o a una de esas hermanas en la fe. ¿Qué nos diría sobre Jesucristo? Hace un instante, ustedes estaban saludando, seguramente conociendo dos o tres detalles. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Pues algo así es lo que nosotros quisiéramos poder hacer con aquellos creyentes de los primeros tiempos. Si yo entrevisto a un Pablo, si yo entrevisto a uno de aquellos primeros testigos del Evangelio, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta sobre Jesús? Ese es el estilo de nuestro caminar, de nuestra reflexión. Bueno amigos, ya tenemos los elementos fundamentales para empezar nuestro camino. Ya sabemos, nuestro centro es Jesucristo. Nuestro punto de partida va a ser textos del Nuevo Testamento. Ya sabemos cuáles textos y en qué orden. Y ya sabemos también cuál es el método que queremos utilizar con el favor de Dios. Termina ahí nuestra introducción y podemos avanzar con el primero de los textos. Se trata, como ya dijimos, del cántico que se encuentra en la Carta de San Pablo a los Filipenses. Conviene anotar aquí unas dos o tres cosas sobre esta comunidad de los Filipenses. Para que también veamos en qué tono, es decir, con qué actitud les escribe Pablo lo que les escribe. Nosotros llamamos Filipenses a aquellos cristianos que estaban radicados en la ciudad de Filipos. Filipos es una ciudad ubicada en Macedonia, al norte de Grecia. Filipos es una ciudad que lleva el nombre de uno de los más grandes personajes que tuvo esa cultura, que tuvo ese país. Filipo o Filipos es el nombre del papá de Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo IV a.C. Y tanto el papá Filipo como el hijo Alejandro tomaron la costumbre de fundar ciudades y darle su nombre. Era una manera de querer perpetuarse, seguramente. Entonces, Filipos es la ciudad que fue nombrada, seguramente fundada, por el papá de Alejandro Magno. Filipos fue también la primera ciudad de Europa a la que llegó el apóstol San Pablo. Es decir, que las primicias de la evangelización en Europa las tuvo Pablo en esa ciudad. Puede decirse que la comunidad de Filipos fue la primogénita entre las comunidades cristianas que Pablo pudo fundar en Europa. Pablo había fundado otras comunidades, pero la primera en Europa fue la de Filipos. Siempre me gusta recordar que en esa ciudad tuvo un papel muy importante para la fundación de la comunidad una mujer llamada Lidia. Esa mujer escuchó la predicación de Pablo y, según relata el evangelista Lucas, entre comillas, nos obligó, dice Lucas, nos obligó a hospedarnos en su casa. Es decir, que la primera casa que tuvo el evangelio en Europa fue la casa de familia. Fue una casa de familia, una casa en Filipos. Y esa casa era la casa de esta señora llamada Lidia. La comunidad de Filipos vivió siempre muy agradecida con Pablo. Y si uno compara las distintas cartas del apóstol, se da cuenta que hay un tono de especial calidez, de especial cariño hacia los filipenses. Era algo mutuo. Pablo quería mucho a esta comunidad y era también muy amado de ellos. Dice Pablo con agradecimiento que esa fue la única comunidad que le abrió cuenta corriente a él. Una cuenta de debe y haber. Es decir, los filipenses no se preocupaban solamente de sostener a Pablo mientras estaba con ellos. No se preocuparon solo del oficio, sino que llegaron a interesarse por la persona. Será por la labor de la predicación por lo que este lenguaje me llega tanto. Muchas veces el misionero, muchas veces el sacerdote, experimenta que la gente le muestra un cierto cariño por el oficio que tiene. Así como un enfermo puede estar muy entusiasmado cuando ve al médico o muy agradecido cuando el médico lo sana de su enfermedad. Pero la mayor parte de la gente no desarrolla un afecto demasiado particular hacia un médico en especial. Al punto de decir, bueno, ¿cómo estará el médico? ¿Cómo estará su familia? ¿Qué le estará pasando? Puede suceder algunas veces, pero no es lo frecuente. Y lo mismo le sucede al predicador, al misionero, al sacerdote, a la religiosa. Con mucha frecuencia las personas, es decir, la gente reduce a las personas a sus oficios. De manera que lo único que interesa del evangelizador es que sea un buen evangelizador, que haga bien su tarea. Que no diga herejías, no diga barbaridades, no dé mal ejemplo y que tampoco estorbe. Y así trataron a Pablo en muchos lugares. Él fue tratado de esa manera, como una persona que cumple un oficio. Y él aceptó con bastante generosidad ser tratado así. Pero los filipenses tuvieron una mirada distinta. Los filipenses puede decirse que reconocieron el lado humano, reconocieron la humanidad de Pablo. Y lo amaron a él como persona. Y se preocupaban por Pablo, no solamente cuando estaba con ellos, sino a lo largo de sus andanzas. Como una buena familia. ¿Cómo estará este hombre? ¿En dónde estará? ¿Tendrá dificultades? Ellos sabían muy bien que en más de un sitio Pablo pasaba por mucho más que dificultades. Recordemos que en lo que hoy es Turquía, y que en aquella época se llamaba Asia Menor, Pablo fue atacado ferozmente. En alguna ocasión lo apedrearon con tanta violencia, que la gente se fue, lo dejaron ahí tirado, y ya no le botaron más peñascos o más piedras, porque creían que ya estaba muerto. A ese nivel de agresión llegaron en algún momento las cosas. Entonces los filipenses sabían, los filipenses tenían conciencia, de que la labor del apóstol era dura, era difícil, y desarrollaron ese tipo de cariño hacia él. Por eso, yo les recomiendo sinceramente, como ejercicio complementario a esta predicación que estamos teniendo, les recomiendo que mañana, o si alguno tiene valor hoy mismo por la noche, lean este documento para que ustedes vean a un apóstol expresarse, no simplemente como quien cumple su tarea, sino como un hermano que ha encontrado otros hermanos. En ese tono de familiaridad, en ese tono de cariño, en ese tono de cercanía, Pablo escribe a los filipenses. Y en el capítulo segundo, están estas palabras, que son las que sirven de introducción al cántico que nos interesa. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Pablo apela a los sentimientos, apela al corazón. Y lo que quiere es que esos filipenses sean semejantes en su corazón, al corazón de Jesucristo. Y entonces toma estas palabras, que según el parecer de varios de los estudiosos de la Biblia, ya constituían una especie de cántico, o sea, ya este texto era reconocido en aquella época. Vamos a mirar la traducción de la liturgia de las horas. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el texto. Se encuentra, capítulo segundo de la Carta a los Filipenses, los versículos desde el 5, desde el 6, digamos, desde el 6 hasta el 11. Filipenses 2, del 6 al 11. Es muy fácil tomar este texto y convertirlo en una lección moral para nosotros. Es muy fácil, en ese sentido, moralizar con este texto. ¿Qué llamamos moralizar? Comparar el comportamiento de uno con el comportamiento de Cristo. En este caso, pues es claramente Cristo el que se pone como, el que se nos pone como referencia. Entonces, es muy fácil hacer esa comparación entre el comportamiento de uno o el comportamiento de la gente, el pueblo que le escucha a uno, el auditorio, comparar nuestro comportamiento humano con el comportamiento de Cristo. Y cuando se hace esa clase de comparaciones, pues obviamente uno descubre de inmediato una cantidad de defectos que uno tiene. Cristo aparece claramente humilde y entonces uno se da cuenta, pues que uno es un manojo de soberbia. Cristo aparece discreto y en cambio uno es ostentoso. Cristo aparece generoso y uno es muy mezquino. Esa clase de comparación entre mi comportamiento o el comportamiento humano en general y el comportamiento de Cristo es lo que se llama moralizar. Es decir, hacer una comparación en el comportamiento. La palabra moral viene del latín mores. Y mores en latín quiere decir las costumbres, la manera de portarse. Es posible hacer esa lectura y esa lectura es provechosa. Pero dijimos que a nosotros nos interesa una lectura cristológica y contemplativa. Entonces, lo que queremos ver en primer lugar es ¿Quién es Cristo en este cántico? Cuando aquellos filipenses, probablemente ellos mismos, cantaban este texto No sabemos con qué música Cuando ellos cantaban este texto Cuando ellos recitaban estas palabras Estaban mirando hacia Jesús Estaban contemplando a Cristo ¿Quién era Cristo para ellos? Esa es la pregunta Que nos atrae especialmente hoy No es que no tenga importancia el tema del comportamiento Y si yo soy humilde, no soy humilde Si soy vanidoso, si soy ostentoso Esa clase de preguntas siempre serán útiles Pero por hoy Tratemos de dejar en segundo plano Esa parte moralizante Esa parte de comportamiento Y centrémonos en la persona de Jesús ¿Quién es este Jesús? Que resulta tan admirable Que resulta tan impresionante Precisamente cuanto más se esconde Y cuanto más se abaja ¿Qué es lo realmente impresionante de este Cristo? Como en otras ocasiones También aquí me parece que resulta provechoso Apoyarse en Apoyarse en distintas traducciones La que he leído primero es La traducción de la liturgia de las horas Ahora voy a tomar una traducción Que es la de la Biblia de Jerusalén La primera edición de la Biblia de Jerusalén Que la tengo aquí a mano He aquí la manera como empieza El mismo cántico de Filipenses En la traducción de la Biblia de Jerusalén Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo El cual Siendo de condición divina No retuvo ávidamente El ser igual a Dios Hay una diferencia Hay una diferencia El texto que Solemos escuchar en la liturgia de las horas Dice No hizo alarde De su categoría de Dios El texto De la Biblia de Jerusalén Dice Siendo de condición divina No retuvo ávidamente El ser igual a Dios La palabra griega Que se encuentra En este versículo Que es el versículo 6 Es la palabra que corresponde Al botín Botín como cuando Se asalta un banco Como cuando Se asalta Un barco Es decir La ganancia Jugosa Que se obtiene O de un asalto O de un muy buen negocio Esa es la palabra Que está aquí La palabra La palabra botín Es decir De lo que se trata Es de que Cristo No se aferró A su botín No se aferró A lo que él tenía Como cosa maravillosa Que es lo característico De un botín El botín De lo que se sacó Del banco De lo que se sacó En un asalto O de lo que una persona Se ganó también La idea Es Una ganancia Muy grande Y en cierto sentido Inesperada Una ganancia Gigantesca Colosal Por eso también Se puede aplicar Al caso de una persona Que se gana Una lotería Por ejemplo O la persona Que Tiene un premio Que recibe Un gran premio Entonces Desde ese ángulo Lo que está diciendo Pablo Es algo así Como esto Cristo No retuvo No se aferró No se apegó A su inmensa A su gigantesca Riqueza Que era ser igual a Dios Me parece Sin que yo sea experto En el griego Del nuevo testamento Me parece Que la traducción De la liturgia De las horas No es la más feliz No se trata De hacer alarde Más bien La idea Es la idea De aferrarse Como dice La Biblia De Jerusalén ¿No? Dice exactamente No retuvo Ávidamente El ser igual a Dios Es decir La avidez El ser igual a Dios A la más feliz A la que aquí A la que aquí alude La Biblia Lo que era Lo que era Lo que era Su inmensa ganancia Seguramente Seguramente Es que el alto concepto Absolutamente Colosales Ahora que estuve Por Boyacá Me comentaba Un amigo Que creo Que algo sabía De eso Sobre el tipo De vida Que llevaba Este gran jefe De las esmeraldas El señor Carranza Y la descripción Que me hacía Era la descripción De un prisionero Es decir Este hombre Tiene muchísima Muchísima riqueza Pero su inmensa riqueza Se le convierte En una prisión Porque el miedo Permanente De que le quiten El miedo Permanente De que le asalten El miedo Permanente De que le traicionen Hace que tenga Que redoblar Cada vez De un modo Más frenético Más paranoico Tenga que redoblar Los mecanismos De seguridad Entonces Se necesitan Equipos De vigilancia Y se necesitan Grupos De escoltas Pero la traición Puede venir De los escoltas Entonces Unos escoltas Tienen que vigilar A otros escoltas Pero los que vigilan A los otros También pueden traicionar Entonces necesito Unos vigilantes Que vigilen A los que van a vigilar A los otros Que me están vigilando A mí Y el mundo Se convierte En una terrible Prisión Esa es la persona Que está aprisionada Por lo que tiene Está aprisionada Hasta el punto De que uno Se atrevería A decir No es tanto Que esa persona Tenga esos millones Sino que esas riquezas Se adueñaron De ella Esa persona Se volvió prisionera Ese hombre Quedó prisionero De sus riquezas Ese hombre Quedó sepultado En sus riquezas Y por consiguiente Le queda prohibido Llevar una vida Normal No puede llevar Una vida Normal No es una persona Que pueda hacer Lo que quiere Y es una gran ironía Tiene todo el dinero Del mundo Pero no puede hacer Cosas tan sencillas Como caminar Por una avenida En una ciudad Eso no lo puede hacer No, no hay seguridad En esas condiciones Luego no lo puede hacer Bueno Hago el retrato De lo que sucede Con una de estas personas Para que tengamos El contraste Con lo que sucede De Cristo Con lo que sucede Con Cristo Podemos decir Que Con el debido respeto Hacia las personas Que trabajan En el mundo De las esmeraldas Aquel famosísimo Esmeraldero Estaba prisionero De su riqueza Cristo es uno Que no es prisionero De su riqueza Y su riqueza Es ser Dios Su riqueza Es ser de condición divina Su riqueza No es tener Unos miles De millones de dólares Es tener galaxias Y constelaciones Es tener mundos Y siglos Es tener todo Es tenerlo todo Pero teniéndolo todo No es prisionero De nada Eso es lo maravilloso De Cristo Cristo es el que No es prisionero De lo que es Y en ese sentido Cristo es aquel Que permanece Dueño de sí mismo Y dueño de lo que es Porque en el momento En el que mis riquezas Se apoderan de mí En el momento En el que mis riquezas Me aprisionan Ya no soy dueño De ellas Ahora las dueñas Son ellas Entonces Cristo es aquel Que permanece dueño Y por tanto Cristo es aquel Que permanece libre No es prisionero De su inmensa dignidad De su inmensa ganancia De su inmensa riqueza Cristo es aquel Que permanece libre Y esto es hermosísimo Hermosísimo Porque Se convierte En la referencia De la verdadera libertad Tenemos un ejemplo Parecido en la Biblia En la persona De María Santísima Y en el ejemplo Del Rey David En el Antiguo Testamento Y yo creo que Este par De comparaciones Con la Virgen Y con el Rey David Nos van a ayudar A entender Que es lo que queremos Decir aún mejor Espero que se esté Entendiendo Observemos que María En el relato De la Anunciación Escucha la palabra Del ángel El ángel le dice Vas a Tener un hijo Va a ser llamado El hijo del Altísimo Reinará en la casa De Jacob Su padre Y su reino No tendrá fin O sea Tú eres La mamá Del Mesías Esa eres tú La mamá Del Mesías Y entonces María pregunta ¿Cómo será esto? Y el ángel Le dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y le da este ejemplo Ahí tienes A tu pariente Isabel Ya está De seis meses La que llamaban Estéril María dice Aquí está la esclava Del Señor En ese momento María recibe El honor más grande Que pudiera imaginar Ninguna joven hebrea En ninguna época Del mundo Es la madre Del Mesías O sea Literalmente La mamá De Dios La madre De Cristo Dios La madre De uno Que es Dios Como definió El concilio De Éfeso Imagínate La dignidad En la que está ¿Cuál es la siguiente escena? María se puso En camino Prestamente Hacia las montañas De Judea ¿Para qué? Para ayudar Para servir A Isabel Dicho de otra manera No se le subió La maternidad divina A la cabeza María no se quedó Sentada Muy sentada En Nazaret Diciendo Bueno Bueno pues Lo primero Será inaugurar Un departamento De secretaría De relaciones públicas Para ver Quien quiere hablar Conmigo Porque yo no puedo Recibir a cualquiera Yo no puedo Estar en esas Lo primero Lo primero que ella hace Es ir a servir A su pariente Anciana Isabel La cual está En la fase final Del embarazo Y que es ayudar A una mujer Que está en la fase final De su embarazo Es seguramente Hacer muchos Oficios domésticos Porque no es allá A irle a hacer Psicoterapia Es ir allá A lavar ropa A cocinar A hacer la casa A prepararlo Del niño Y esa es María Es decir María Permanece Dueña De sí misma Ustedes y yo Conocemos personas Seguramente Nos habrá pasado Por lo menos A mí Personas a las que En un momento dado Se le suben Ciertos cargos Y ciertas cosas A la cabeza Y entonces La persona Está tan llena De su cargo Que ya se le subió Ya se le trepó Que en esa postura Y en esa situación Pues el cargo Se adueñó De la persona O como me Enseñó A describirlo Una psicóloga El personaje Se adueñó De la persona Me parece Una hermosa Descripción A uno Se le sube El personaje Y lo que Está diciendo Pablo En la carta A los filipenses Es A Cristo No se le subió El personaje Cristo Permanece Libre Y permanece Dueño De sí Y en ese sentido La grandeza De lo que Él tiene No lo tiene A él Si se entienden Esas palabras La grandeza De lo que Cristo Tiene No lo tiene A él Cristo Es libre De lo que Él mismo Es Queda una Pregunta Y por qué Utilizar una Palabra Tan extraña Como botín Pues Ciertamente No por Cristo Porque Cristo No recibió Eso como botín Sino porque La grandeza De lo que Cristo Tiene Y es Y puede Visto Visto desde El ángulo Humano Es inmensamente Deseable O sea Tú te imaginas Eso de poder Uno Caminar Por las aguas Multiplicar Los panes Cambiar La velocidad De las cosas Una vez Iban a recoger A Cristo Allá en el capítulo Sexto de San Juan Lo iban a recoger Y cuando se subió Cristo a la barca Resulta que ya Llegaron al otro lado O sea Eso fue Supersónico En el siglo primero Los evangelios No nos dicen Si los apóstoles Alcanzaron a escuchar El boom De la ruptura De La barrera Del sonido Entonces A veces Uno tiende A mirar a Cristo Como alguien Con superpoderes Por todos Esos milagros Y a veces Uno tiende A mirar La condición divina Como un conjunto De superpoderes Y yo creo Que muchas veces Cuando uno se imagina Lo que Dios Tendría que hacer Uno piensa En términos De superpoderes Si Dios Me permitiera A mí hacer Justicia Yo pondría Tres o cuatro En su sitio Caray O sea Uno está pensando Ahí en poder Está pensando Uno En los superpoderes Y como uno Tiende a imaginar A Dios En términos De superpoderes Entonces La condición divina Parece algo Como un botín Que uno quisiera Tener Ahí Si yo tuviera Ese poder Si yo pudiera Hacer eso Si yo pudiera Saberlo todo Entonces Todo este Es el análisis De un solo Versículo Filipenses Dos Seis Esto es lo que Parece que Significa No hizo alarde De su categoría De Dios Según traduce La liturgia De las horas La Biblia De Jerusalén Dice No retuvo Ávidamente El ser igual A Dios En resumen ¿Cuál sería El sentido? Cristo Permanece Libre Y dueño De sí mismo Y las cosas Que él tiene No se adueñan Ni de su voluntad Ni de su corazón Y en ese sentido Cristo es El ser Infinitamente Libre Bueno El texto Continúa Vamos a seguir Nosotros A la vera Del texto Aprendiendo Dice aquí No retuvo Ávidamente El ser igual A Dios Al contrario Se anonadó A sí mismo Y tomó La condición De esclavo Pasando por Uno de tantos Bueno Ahí hay algo Bien interesante Es que cuando Ya uno se acerca A la Sagrada Escritura Con atención Empieza a ver Que cada palabra Cada palabra Tiene Tiene su sustancia Tiene su sustancia Vuelvo a leerte Ese versículo Que es el versículo Siete A ver como dice La Biblia de Jerusalén Se despojó De sí mismo Tomando condición De siervo Haciéndose Semejante A los hombres Y apareciendo En su porte Como hombre Ese es el versículo Siete Bueno Ahí hay algo Interesante Ahí hay algo Interesante No hay demasiada Diferencia Esta vez Entre las dos Traducciones Sigamos entonces Con la de la Liturgia De las horas Se anonadó A sí mismo Que es lo que En el otro Dice Se despojó De sí mismo Fíjate Que esto tiene Mucho sentido Con lo que Ya hemos explicado El que es Dueño De sí mismo Y el que Permanece Dueño De sí mismo Se puede Despojar De sí mismo Cuando yo Tengo Las riquezas Es decir Cuando no Son las riquezas Las que me tienen A mí Yo las puedo dar Cuando yo Tengo las riquezas Yo las puedo dar Cuando ellas Se adueñan De mí Yo no las puedo dar Porque yo no soy El dueño Pero como Cristo Permanece dueño Entonces Cristo Puede despojarse De esa condición Divina Y nos dice El texto Se anonadó A sí mismo Tomó La condición De esclavo Pasando por Uno de tantos O tomó La condición De siervo Dice La otra Actuando Como un hombre Más ¿Cómo debemos Entender Esas palabras Tomó Tomó La condición De esclavo Pasando Por uno De tantos Pues ya La sola Gramática Nos da Una indicación Mira Pasando Por uno De tantos Va en paralelo Con Tomó La condición De esclavo Si notas El paralelismo Tomó La condición De esclavo Pasó Pasó Por uno De tantos ¿Qué quiere Decir eso? Eso quiere Decir Que la condición De esclavo Es la condición Del ser humano Es nuestra condición Fíjate lo que dice Se volvió Uno de tantos Y cuando se volvió Uno de tantos Pasó Asumió La condición De esclavo Esto yo sé Que nos puede sonar Supremamente Extraño ¿Cómo es eso? O sea Realmente El texto Lo que está Diciendo Es Puesto Que todos Somos Esclavos Al despojarse De su condición Divina Y asumir Nuestra condición Humana Se hizo Esclavo Eso es lo que Está diciendo Por eso Aparece El gerundio En nuestra Traducción Asumió Volvamos a leer Es que La Biblia Es infinita Se anonadó A sí mismo Tomó La condición De esclavo Pasando por uno De tantos Las dos cosas Van juntas Entonces Ser uno De tantos Es ser un esclavo Y esta es una idea Muy importante Para San Pablo Que la condición Humana Es condición De esclavitud El problema No es ser esclavo El problema Es de quien Eres esclavo Esta es una idea Muy importante Para San Pablo Y para San Pablo La redención Se describe No en términos De que yo Deje de Ser esclavo Sino en términos De que ahora Mi Señor Mi único Señor Es Dios mismo El que me ha amado Hasta el extremo La liberación La redención No consiste En que yo no tengo Señor La liberación Consiste en que Tengo el mejor De los señores La redención No consiste En dejar De tener Señor Y esta es la Ruptura fundamental Entre la idea De libertad Que tiene la Biblia Y la idea De libertad Que funciona hoy En nuestro mundo Y en nuestro medio En nuestro mundo Cuando se dice Quiero ser libre Eso significa No quiero que nadie Me mande Es decir No quiero tener Señor O también Quiero ser el Señor De mi propia vida Quiero hacer Lo que a mí Me plazca Lo que a mí Me parezca Así es como Se entiende Libertad Hoy Ser libre Significa Hacer lo que Yo quiera Ser libre Significa No tener Ningún dueño Ni ningún Señor Ser libre Significa Ser el Señor De mi propia vida Así se entiende Hoy Pues no Eso no es lo que Entiende la Biblia Para la Biblia Se llaman libres Solo aquellas personas Que tienen al mejor De los señores Y el que tiene Al mejor de los señores Es el que se ha encontrado Con la bondad Inagotable El que se ha encontrado Con la providencia Sapientísima El que se ha encontrado Con la ternura Incomparable De Dios Entonces Ser libre No es dejarte Ser esclavo Ser libre Ser esclavo Del único Que verdaderamente Me ama Ser libre Es ser esclavo Suena rarísimo Pero así es Ser libre Es ser esclavo Del único Que verdaderamente Me ama Del único Que verdaderamente Piensa en mi bien Del único Que con sus promesas Y con el cumplimiento De sus promesas Supera lo mejor De mis expectativas Ser libre Es ser esclavo De ese El mejor De los señores Amigos Esto no me lo estoy inventando Yo esto no es un juego De palabras Esto es exactamente Lo que encontramos En los escritos De San Pablo Como firma San Pablo Sus cartas Esclavo De Jesucristo Lo hemos comentado Varias ocasiones Y hay que repetirlo Aquí Paulos Paulos Dulos Tu Yo tengo Yo tengo El mejor Amo Tengo El mejor Señor Esa es la evangelización La evangelización No es enseñar A la gente A que no tenga dueño Es enseñarle Cuál es el único dueño Que si los ama Eso es evangelizar Evangelizar Es descubrir al único Que si se preocupa Por mi Evangelizar Es descubrir al único Que si lleva cuenta De mis necesidades Y no lleva cuenta De sus misericordias Ese es el Señor Entonces Lo primero que descubrimos En el versículo 7 Es una tremenda sorpresa Y les digo una cosa Cumplí hace poco 22 años De ministerio sacerdotal Y estoy por cumplir Cerca de 30 En esta comunidad religiosa O sea que Miles y miles de veces He recitado este texto De la carta A los filipenses O bueno Centenares Por lo menos de veces He recitado este texto Con toda seguridad Y te puedo Certificar Que después de todos Estos años Solamente en la preparación De esta predicación He descubierto Lo que hoy Te estoy compartiendo Que en el versículo 7 Del capítulo 2 De la carta A los filipenses El apóstol San Pablo Está diciendo Todos somos esclavos Tomó la condición De esclavo Entonces El primer anonadamiento Que describe Kenosis Es una palabra Muy conocida en griego Para describir Ese despojo O anonadamiento El primer anonadamiento De Cristo es Se despojó De su condición divina Y se hizo hombre Exactamente lo mismo Que decimos en el credo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Ese es su anonadamiento Al asumir Nuestra naturaleza Con todas Sus consecuencias Después dice Pasando por uno De tantos Dice aquí La traducción De la Biblia De Jerusalén Dice De modo semejante Apareciendo en su porte Como hombre Con lo cual Yo no sé Si se hace un favor Realmente Porque apareciendo En su porte Da una idea Como de disfraz Da una idea Como de maquillaje Y no es esa la idea Es tan difícil Traducir estos textos Pero bueno Mirando varios Y volviendo al texto griego Uno más o menos Va reconstruyendo El sentido Pasando por uno De tantos ¿Qué quiere decir Pasar por uno De tantos? Quiere decir Que no tuvo Ninguno De los privilegios Propios de aquello De lo que se despojó ¿Y sabes eso Que significa? Eso significa Que cualquier Descripción De la vida De Cristo Que pretenda Incorporar Los privilegios Divinos Es falsa Repito Porque esa frase Es importante Cualquier Descripción De la vida De Cristo Que pretende Incorporar Privilegios Divinos Es falsa Y te voy a dar Un par de ejemplos Tomados De los evangelios Llamados Apócrifos Muchos Conocimos De niños Aquellas historias De como Jesús En su infancia Hacía Unas palomitas De barro Y entonces Le quedaban Más bonitas Que las de todos Los demás Niños Y después Se la hacía Así Y la palomita Salía volando Pues en nombre De la carta A los filipenses Eso es falso Eso es Incorporar Privilegios Divinos A ver ¿Qué es un privilegio? Un privilegio Es aquello Que yo recibo Para beneficio Mío En términos De lucro Poder Prestigio Placer O cosa parecida Eso es un privilegio Y lo que nos está Diciendo aquí San Pablo Cuando dice Pasando por uno De tantos Es que en Cristo No hubo privilegios Divinos No hay privilegio Divino Y si no hay Privilegio divino Entonces Tampoco hay que Suponer Que los pajaritos Salían a volar Solamente Para que el niño Jesús Pasara una tarde Distraída Tampoco Debemos creer Aquello que se dice De la familia De la sagrada familia Cuando iba camino De Egipto Y entonces Las palmeras Crecían Milagrosamente Y le hacían sombra No habiendo crema Solar O antisolar Le hacían sombra Y ahora la gente Pues echa Todas esas cremas Entonces Las palmeritas Le hacían sombra A la Virgen Y a San José Y al niño Que la delicada Piel del niño No se vaya a lastimar Con el sol Eso sería Un privilegio divino Oye Y cuando uno Empieza a pensar Que la vida de Cristo No tuvo privilegios divinos De inmediato Cambia La lectura Que toca hacer De todo el Evangelio Porque entonces Uno dice ¿Cuál fue la vida Oculta de Cristo? La vida De una persona Normal Llamémoslo así Es decir Lo que tiene que hacer Una persona En esas circunstancias Y eso significa Trabajar Cansarse A veces recibir Desaprobación Todo aquello Que San Lucas Describe Con la expresión Crecer en edad Sabiduría Y gracia Es un Cristo Tan humano Tan bello El que aparece aquí Un Cristo Que no tiene Privilegios divinos Bueno Pero alguien Podría decir Y los milagros No Los milagros No son privilegios divinos Los milagros Suceden siempre Como actos De misericordia Hacia alguien Que necesita Y suceden Y suceden siempre Como señales Del reino De Dios Que está Despuntando A través del ministerio De Cristo 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 Y esto era lo que aparecía Exactamente ayer En la lectura Del domingo De Ramos Cristo es incapaz De hacer algo Por si mismo Te acuerdas Lo que le gritaban No Bájate de la cruz Sálvate Cristo no puede Salvarse No tiene Privilegios divinos Él no sabe Ni quiere Ni puede Hacer nada Por si mismo Que implique Usar superpoderes Por eso te voy a dar Una sorpresa Que tal vez Puede dolerte Un poco Cristo Es el Anti Superman I'm very sorry Cristo es exactamente Lo contrario De Superman Porque Superman Es aquel Al que no le Duele Porque es de acero Superman es aquel Que siempre puede Escaparse Porque Sale por la derecha Y rompe La muralla Y sale volando Cristo no tiene Como romper La muralla Cristo no tiene Como hacer algo Por si mismo Esto es aterrador Porque esto Nos está mostrando Como desde el principio La historia de Cristo Es la historia De un alma desnuda Cristo no empezó A estar desnudo Cuando lo despojaron De sus ropas En la cruz Cristo es el Que está desnudo Porque no tiene Privilegios divinos Imagínate La siguiente ecuación Para los que gustan De las matemáticas Inocencia Inocencia Más Desprotección Igual Signo de interrogación Inocencia Es decir Ausencia De pecado Desprotección Cero privilegio divino Inocencia Más Desprotección Que produce Y la única Respuesta Es Cruz Hay una santa En la iglesia Católica Que yo creo Que ustedes Han oído Mencionar Se llama Catalina De Siena Ella tuvo Una hermosa Visión En la que Contemplaba A Cristo Bebé Y ella Veía Que Cristo Llevaba A su cuello Una cruz Y ella Entendía Que la cruz Acompañó Toda la vida De Cristo Cristo No empezó A estar Crucificado Cuando Lo acostaron En el Calvario Cristo Empezó A estar Crucificado Cuando empezó El misterio De su encarnación El misterio De la encarnación Y el misterio De la crucifixión Son realmente Un mismo Misterio Porque Cristo Es el que No tiene Privilegios Divinos No hace Nada Por si mismo Y porque No hace Nada Por si mismo A ver Eso no es Ser como Un poco Tonto El que No hace Nada Por si Mismo El que No se Defiende Eso no Es ser Un poco Tonto Eso no Es Como un Poco Contrario A la misma Dignidad De la Persona Humana Pues Depende De porque Lo hagas Depende De porque Lo hagas Como Aparece Claramente En la Primera Carta A los Corintios Pero sería Un poco Largo Explicarlo Ahora San Pablo Demuestra Que Hay momentos En la Vida En que Renunciar A un Derecho Que uno Tiene Por el Solo Motivo De hacerle Bien A otra Persona Es algo No solo Lícito Sino algo Obligatorio Si existe Caridad De Cristo En el Corazón De uno El Ejemplo Que da San Pablo Es el Ejemplo De la Carne Inmolada A los Ídolos San Pablo Deja muy Clara Su posición San Pablo Dice El Ídolo No es Nada A mi Me pueden Decir Que un Pedazo De carne Ha sido Ofrecido A Astarte La diosa Astarte Pues yo Tomo Ese pedazo De carne Y lo Recibo No de Astarte Que no Existe Sino de Dios Y le doy Gracias a Dios Que es El Único Que me Alimenta Y me Como esa Carne Y no Me Pasa Nada Que me Va a Pasar Así es Como Piensa San Pablo Pablo Invita A los Cristianos A que No Tengan Miedo De Cosas Como Eso Ay Que esto Está Ofrecido Al Son Débiles En Su Conciencia Hay Personas Que se Quedan Cortas Hay Personas Que tienen Muchas Dudas Y Entonces Pablo Dice Que En Atención A Esas Personas El Mismo En Ciertas Ocasiones Ha Renunciado A comer Carne Junto Con Esas Personas Carne Ofrecida A los Ídolos Y Dice No Es Porque Esa Carne Tenga Nada Es Raro Ni Me Vaya Hacer Daño Ni Sea Pero Si Esa Carne Le Va Hacer Daño A Mi Hermano Dice Él Entonces No Vuelvo A Comer Carne Es Una Belleza Ese Texto Está En La Primera Carta A Los Corintios Conviene Que Lo Leas Porque Está Al Mismo Tiempo La Libertad Que Tiene Pablo Que Muchas Veces Comía De Esas Carnes Ofrecidas A Los Idolos Y No Tenía Problema Con Eso Todos Pues Apliquemos Eso Mismo Al Caso Presente Al Caso De Nuestro Señor Jesucristo Que Es Lo Que Quiere Decir Eso De No Defenderse El No Defenderse Puede Verse Como Una Ofensa A La Propia Dignidad Pero Si No Defendiéndome Es Decir Si Dejándome Herir Si Admitiendo Sobre Mi Cuerpo Una Herida Le Voy A Quitar Una Herida A La De Entonces El Hecho De Que Cristo Acepte Padecer El Hecho De Que Cristo No Se Defienda No Hay Que Mirarlo Como Una Cobardía Ni Como Una Falta De Autoestima Ni Como Una Falta De Amor A Si Mismo Si No Hay Que Mirarlo Como La Escogencia Que Cristo Hace Movido Por La Caridad Si Si El Hecho De Que Mi Sangre Brote Le Va A Hacer Bien Al Que Me Está Azotando Entonces Yo Me Dejo Azotar Ese Es Cristo Pero Eso Solo Lo Entiende El Que Tiene Mucho Amor Eso Solo Lo Entiende El Que Comprende El Lenguaje De San Pablo Catalina De Siena Dice Que Cristo Vio Tan Mal Vio Tan Malogrado Al Enfermo Que Lo Vio Incapaz De Tomarse La Medicina Entonces Cristo Se Tomó Tomarse Las Medicinas Porque El Enfermo Está Tan Mal Que Ni Siquiera Puede Tomárselas Con Los Adelantos De La Ciencia Médica Hoy Podríamos Decir Que Cristo Se Tomó La Medicina Y Luego Nos Hizo Transfusión O Algo Parecido Entonces Eso Es lo Que Quiere Decir Que Cristo No Tiene Privilegios Divinos Eso Quiere Decir Que Él Ha Renunciado A Defenderse No Por Cobardía No Por Falta De Dignidad Humana No Por Falta De Amor A Si Mismo Al Contrario El Evangelio De Juan Nos Muestra Todo Lo Que Cristo Se Quiere A Si Mismo Solo Les Voy A Recordar Un Versículo En Su Oración Del Capítulo 17 De San Juan Dice Cristo Gloríficame Padre Con La Gloria Que Yo Tenía Antes Que El Mundo Existiese Cristo Está Pidiendo Dame Gloria Gloríficame Padre No Cristo No Sufría De Baja Autoestima Déjame Decírtelo Abiertamente Cristo Ese Problema No Lo Tenía Baja Autoestima No Cristo Sabía Lo Que Él Valía Y Cuando Se Está Hablando Con Pilato Mira Lo Que Le Dice Cristo A Pilato Yo Para Eso Nací Para Ser Rey Palabras De Alguien Con Baja Autoestima Y Te Acuerdas Como Unos Meses Atrás Había Dicho El Hijo Del Hombre Señor Del Sábado Y Te Acuerdas Como En Otra Ocasión Dijo Aquí Hay Uno Que Es Más Que Salomón No Cristo No Tenía Problemas De Baja Autoestima Cristo No Tenía Problemas De Falta De Amor A Sí Mismo Cristo Sabía Lo 45 Eres El Más Bello De Los Hombres Y En Tus Labios Se Derrama La Gracia Cristo Sabe Mire Como Les Hablan Los Apóstoles Vosotros Me Llamáis El Maestro Y El Señor Y Decís Bien Porque Lo Soy No Cristo No Sufre De Baja Autoestima Entonces ¿Por qué Si no Sufre De Baja Autoestima Se Deja Escupir ¿Por qué Si no Sufre De Baja Autoestima Se Deja Azotar Porque Si Al Azotarme Esa Sangre Va A Lograr Algo Bueno En Esa Persona Pues Que Me Azote Eso Es Amor Eso Es Cristo Ese Es El Misterio De La Cruz Y Eso Es Lo Que Nos Enseña El Cántico De Filipenses Y Esa Es También La Verdadera Humildad La Verdadera Humildad No Es Creerme Menos De Lo Que Soy Yo Sé Lo Que Valgo Y Tú Tienes Que Saber Lo Que Vales Y Tienes Que Saber Que Eres Preciosa O Que Eres Precioso Delante De Dios Pero Sabiendo Lo Precioso Que Eres Hay Un Momento En Que Tú Entiendes Algo Que Es Muy Importante Muy Importante Y Es Que A veces La Renuncia A mi Derecho Restaura A mi Hermano Y Si Por Y Si Por Ese Sacrificio Mi Hermano Va A ser Restaurado Entonces Lo Voy A A A A Yo Estoy Seguro Que Quienes Aquí Se Han Sacrificado Por Personas Que Aman Entienden Este Lenguaje Perfectamente Yo No Creo Que A Muchas Mujeres Les Guste Que Las Despierten Tres Y Cuatro Y Cinco Vezes En La Noche Con Un Ruido De 95 105 Decibeles Que Es El Cálculo De Un Bebé A Pleno Pulmón Que Lo Despierte Uno La Sirena De Cien Decibeles De Un Bebé Eso No Es Agradable Pero La Mamá Porque Se Deja Despertar Así Usted Que No Quiere Su Sueño Señora Uy Yo Quiero Mucho Mi Sueñito Yo Quiero Mucho Mi Sueño Pero Si Perder Mi Sueño Significa Vida Y Salud Para Mi Bebé Entonces Igual Lo Pierdo Ese Es Cristo Esa Es La Maravilla De Cristo Ese Es Cristo En La Carta Los Filipenses Gloria Santo